El mercado está cayendo y no sé si vender, si no vender, lo mismo si vendo, me quedo fuera de mercado, no sé qué hacer, tengo dudas, tengo muchas dudas. Entonces, quizás he metido demasiado en la entrada o quizás no tengo suficiente respaldo, a lo mejor baja más y puedo comprar más barato, pero a lo mejor sale disparado porque supone que estamos en mercado alcista y si baja más, ¿perderí dinero? Bueno, pues todas estas son cosas que muchas veces nos entran en la cabeza, es totalmente normal, pero que tenemos que intentar despejar dudas. Y hoy vamos a despejar las dudas de qué pasaría si el mercado tiene que bajar más, pero también si baja más, ¿cuánto más? Porque históricamente nos marca puntos que son muy interesantes y cómo lo hace. Así que, ¡comenzamos! Bien, pues además de esta imagen que tengo aquí superpuesta, vamos a empezar primero con unas noticias que son la caña. Vamos a ver hasta dónde puede bajar Bitcoin, hasta dónde tenemos que cubrirnos el culo, básicamente, o sea, hablando en plata. Y primero, importante, vemos propiedad de Paypal, empieza a ofrecer trading en criptomonedas, o sea, seguimos con adopción, adopción y adopción. No hay más que adopción por todos lados y eso que todavía estamos a un porcentaje muy chiquitito. Paypal no solamente ya está con el intercambio, o sea, con el cambio que tiene normalmente para pagos, sino que encima trading con criptomonedas. Bien, otra noticia muy importante, las tarifas de transacción de Bitcoin en dólares se acercan a los niveles más altos de la historia, por si alguien tiene dudas de qué van a vivir los mineros. Los mineros viven de esto, de las tarifas de transacción. Bien, ya está. Como ha habido un descenso importante en el hash rate de Bitcoin, pues por el apagón en China, etc., etc., pues las tarifas suben. Cuando haya más mineros, las tarifas bajarán. Entonces, de eso viven los mineros, no solamente de extraer el Bitcoin, sino también de las tarifas. Por eso hay tantas empresas que han dicho, vamos a establecernos, aunque luego se extraiga menos Bitcoin, y a medida que vaya habiendo un halving, vaya a ser menos, no pasa nada. Ahora, aparte de que Bitcoin va a valer más, también tenemos que sacar todas estas tarifas adelante, ¿vale? Entonces, además, eso sumado a que las empresas cada vez buscan, ¿veis? Que la instalación en Argentina reducirá los costes de minería en un 45%, buscan esto. No solamente tener más beneficios en el respecto, sino que encima los costes sean menores. Entonces, todo va, las grandes empresas van haciendo muchos movimientos, muchos movimientos, ¿vale? Para que esto siga adelante. Para que esos que dicen que Bitcoin está muerto, que va a ir a cero y que tal. Bueno, yo creo que la gente que escucha este canal es lo suficientemente inteligente como para saber que no, que eso no va a ningún lado. Bien, pues vamos con lo que yo sé que es lo que os interesa. Vamos a dejarnos de tonterías, vamos a Bitcoin, porque sí que surgen muchas dudas, ¿no? Hay momentos de duda. Lo he visto en los comentarios y... ¿Qué hago? ¿Vendo? ¿No vendo? ¿Lo aguanto? ¿No lo aguanto? Creo que, bueno, creo que hay alguien que ya se habrá dado cuenta que no tenía ningún sentido vender aquí, si no habías vendido aquí, porque ya estamos más arriba y te podías haber quedado fuera de mercado. Estamos en 47.782 euros. Así que, bien, dicho esto, hay que tener en cuenta que ahora los jugadores han cambiado mucho el mercado. Anteriormente, las ballenas, las que seguimos llamando ballenas, porque es gente que todavía tiene mucho Bitcoin, dominaban el mercado y jugaban con él como querían. Pero, claro, es que ahora, si venden muy fuerte o venden mucho, aparte de que saben de que sus Bitcoins no van a volver a sus manos, probablemente se estén quedando fuera de mercado. ¿Por qué? Porque es gente que muchos de esos Bitcoins les han llegado gratis, les llegaron hace muchísimos años. Ahora tienen un gran valor, sí, ellos ganan muchísimo dinero, evidentemente, pero esos Bitcoins posiblemente no vayan a volver a su bolsillo y mucho menos a un precio más barato del que lo vendan. Entonces, están en una situación muy complicada, porque antes una ballena vendía y empezaban todas las ballenas como locas a vender, porque prácticamente era una ley no escrita de que si uno vendía, el resto empezaban a vender y dejaban fuera del mercado los pequeños. Pero es que ahora se están quedando fuera del mercado los grandes. Los jugadores nuevos de mercado son muy inteligentes. Y cuando se espera una caída del 40% de Bitcoin, te hacen una del 20%, venden las ballenas, ellos compran y los han dejado en la calle. Les han dejado fuera completamente. Y eso es lo que buscan. Cuidado, con estos movimientos de mercado también se busca eso. Entonces, no os olvidéis que si están fastidiando a los grandes, imaginaos a los pequeños. Hay que tener más fuerza y más psicología que nunca, en este aspecto. Porque los institucionales saben, vamos, más que los ratones colorados, más sabe el viejo, el diablo por viejo, que por diablo. Bien. Dicho esto, vamos a ver el comportamiento. Porque es que, claro, yo, por ejemplo, veo esta gráfica desde enero. ¿Veis? He cogido, vamos a ver, vamos a ponerla aquí. Pam, 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 pam. Vamos a ampliarla para que se vea bien. Sobre todo, porque es que hay gente que, si perdemos el mínimo anterior, si perdemos, ¿cuál es el mínimo anterior? Y que, oh, mira, yo veo esta gráfica desde enero del 21. Y tengo enero, febrero, marzo y lo que llamamos de abril. ¿Vale? Es decir, tres meses y medio. Y yo me he molestado en ir a tomar fotografías. ¿Vale? Fotografías. La fotografía número uno es de enero del 17. ¿Vale? Si os fijáis, tenemos una subida caída, subida caída, subida pequeña caída y no sé qué pasó después. Bueno, sí lo sé, que se fue para arriba como una bestia. ¿Vale? Entonces, podemos, de alguna forma, vamos a ver si soy capaz de coger la que corresponde, ver la subida, caída, subida, caída. Hay un cierto parecido. ¿Vale? Se lo paje que después de esta caída, este se fue hacia arriba, pero como una mala bestia. ¿Vale? Vamos a seguir. Esta la quitamos. Y vamos a mayo. Bueno, espera, porque no hemos dicho algo muy importante de ese momento. Vamos a ver si soy capaz de cogerlo. Esto es este. Bien. Esto tuvo dos caídas muy importantes. ¿Vale? Una y dos. Que cada una de ellas fueron del 32%. ¿Vale? Y luego salió disparado. A ver si alguien se está fijando en detalles, que yo muchas veces digo, pero no me hacéis mucho caso. Bueno. Fuera. Esta fuera. Vamos a mayo del 17. Mayo del 17 tiene una fotografía, bueno, un poco diferente. ¿Vale? Lo único que tiene es esto. ¿Qué significa esto? Bueno. Esto, en realidad, este margen de aquí a aquí, o este de aquí a aquí, y este. Son 28%, 28% y 38% de caída total de aquí a aquí. ¿Vale? Y luego siguió, siguió subiendo, subiendo, subiendo. Bueno, subió soplando, soplando, soplando. Y la casa salió volando. Bien. Vamos a poner otra fotografía diferente. Julio. Julio del 17. Bueno, esta caída es la última que hemos visto en la parte de mayo. ¿Vale? Que está solapado con el anterior. Entonces, claro, que hubo esta caída del 28 y luego una caída del 40%. De aquí a aquí. Y después salió volando, 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 volando para arriba. Hay que ver esto para no perder la perspectiva. ¿Qué perspectiva? Esta. Esta perspectiva. Esto es lo que se hizo. Desde el 16. Fijaros que yo he marcado desde el 17, que es aquí, en esta zona. Desde el 17. Hemos visto enero. Hemos visto mayo, con este tramo de aquí. Y hemos visto desde la parte de julio, que es este otro tramo de aquí. Esta caída que hubo aquí. ¿Vale? O sea, caídas un poquito. Una. Importantes. Dos. Tres. Que son bastante históricas, pero se nos olvidan estas, que son también tochas. 28% y 38%. ¿Vale? Parece que no, pero desde el máximo que marca, aquí hay gente que se queda colgada, hasta que cae aquí. Y aquí parece muy pequeñito. Pero fijaros, como desde enero del 17 hasta diciembre, sube un 2.500%. Y eso, que de enero hacia atrás, ya venía de una subida del 256%. O sea, que no es que el rango alcista empezase aquí. Ya venía un 256% anterior. Y aquí por el camino pasan cosas muy, muy importantes. En los ciclos alcistas, con nuestro script, lo veis, script de fuerza de mercado, se ve mucho mejor que aquí. Vemos los cuerpos verdes y los pequeños cuerpos rojos que tenemos. ¿Vale? Vamos a quitar esta diapositiva y vamos a verlo en nuestra gráfica de mercado normal. Fijaros cómo están ahora nuestros cuerpos. ¿Veis? Verde, con poquito rojo verde, algo poquito rojo. Esto es como estamos. Y parece que llevamos... ¡Puff! El mogollón, ¿verdad? Bueno, pues, vamos a irnos a esta fase alcista. Fijaros si aquí había verde. Esto, o sea, lo que llevamos ahora, que es nada, es esto. ¿Vale? En comparación con todo esto, o sea, fijaros, no es nada. No es absolutamente nada. Esa es la realidad. Entonces, vamos a fijarnos en algo muy importante, que es esta línea amarilla que yo tengo marcada en los 51 puntos. En diario estamos, ¿vale? Tenemos veces que baja un poquito por debajo de ella y sale disparado. Baja más, aquí hay grandes latigazos, pero son muy rápidos. Y enseguida sube otra vez. Baja un poquito y sube. Baja un poquito hasta el rango, más o menos, un rango medio de 40. ¿Vale? Y sube. Y es muy rápida, o sea, la bajada es rapidísima. La recuperación es volada. Entonces, ¿vale de verdad la pena arriesgarse a salir del mercado? Que te encuentres que hayas salido del mercado aquí, por no haber puesto una compra, por no saber exactamente hasta dónde va a bajar. De un día para otro, da pim, pam, y te haya dejado fuera. Hay veces que se apoya prácticamente en los 50 puntos y sale súper disparado. Es cuando hay que desconfiar en el último tramo. ¿Veis que todos, prácticamente todos, ha bajado siempre por debajo de la línea amarilla? Siempre, pam, pam, pam. ¿Veis? Una buena bajada. Baja, relajación, subida, relajación, bajada, subida, relajación, camas con doble suelo, subida. Importante. La última ya fue como un latigazo, como diciendo voy a meter el último y ya muero. Y ya veis que empieza a hacer cuerpo rojo. Y si nos vamos hacia la derecha, vemos como en el periodo bajista, los cuerpos rojos son enormes. Y los verdes, pues bueno, son oportunidades puntuales para hacer grandes cortos. Pero, en nuestro gráfico, si tenéis RSI y no tenéis este todavía instalado, que tenéis por ahí el vídeo, veis como estamos recorriendo siempre la parte inferior. ¿Vale? De vez en cuando alguno latigazo hace fuera, pero siempre recorriendo la parte inferior. Súper oportunidad de cortos. Pero ahora no, porque estamos siempre recorriendo la parte superior. Otra vez, mercado bajista. Pam, 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 pam. Que en realidad era un lateral o pagelado, lateral a lo bestia, en macromercado. Y a partir de aquí, bueno, es que esto, para mí es como si no hubiera existido. Existió, pero bueno. Y a partir de aquí, otra vez volvemos a la parte de arriba. Verde que te quiero verde. Y nos queda. Entonces, los descensos, tenemos que verlos bien. ¿Por qué? Porque estamos descendiendo, estamos de una forma un poquito diferente por aquello que os digo, de los jugadores de mercado. En el momento que baja, no le deja bajar más. ¿Por qué? Porque hay tal ansiedad por comprar, que pum, enseguida vuelve a caer, vuelve a comprar, vuelve a caer, vuelve a comprar, vuelve a caer. ¿Y dónde estamos? Justo ahora mismo estamos en 48 puntos, aproximadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor tenemos un poco más de bajada. Hemos dicho que una media histórica de los 40 puntos. De hecho, en esta estuvimos en 40, aproximadamente. 40,09, aproximadamente, ¿vale? No es una ciencia exacta. Entonces, a lo mejor lo hagamos un poquito más claro en diario, que se supone que baje esto. Pues, oye, pues a lo mejor que nos vengamos a la zona de 48. ¿Vale? Que tampoco pasa nada. Son correcciones normales. Ya lo hemos estado viendo históricamente. Son así. ¿Y qué pasa después? Pues, lo que hemos visto, que después de cualquiera de estas correcciones... Yo no sé si estamos aquí, si estamos aquí, si estamos aquí. Y no me importa. Intento detectarlo. Y para mí creo que estamos en esta zona. ¿Vale? Más o menos. Previa al verano. Yo creo que aquí estamos un poquito más adelantados de lo que vamos en nuestra gráfica. De lo que es toda la subida. Esperamos, ¿más o medios? Calculamos. Medio camino. Entonces, que hay una corrección más fuerte, los grandes lo van a aprovechar para muy rápido. Y ya vimos que fue... No muy rápido. Fue volado. ¿Vale? Porque fueron tres días de subida y... O sea, perdón. Tres días de bajada y tres días de subida. O cuatro. Y fijaros, ya pasando incluso la parte de donde empezó la caída. Superándola. Luego volviéndose a apoyar y para arriba. O sea, es pim, pam. Pim, pam. Toma la casita. O sea, aquí, fíjate. Uno, dos días para arriba. Entonces, de verdad, no te aturulles. Yo sé que es complicado porque muchas veces queremos... Ojo de esto, ¿no? Me acordaba yo que tenía marcadas las... Queremos ganar ya. Queremos ganar ya. Que eso también lo voy a tratar. En... 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 Vídeos posteriores. Pero no. Hay que tener esa paciencia. Y sabemos que el mercado hace estos pellizcos. Son aprovechar oportunidades. ¿Vale? Yo os lo estoy diciendo continuamente en los vídeos. Son oportunidades para comprar más. Ahora, la cuestión clave es... Dónde comprar, qué comprar, cuánto comprar, a qué modo comprar. Eso lo vamos a ir viendo. Sobre todo en miembros del canal. Bueno, sobre todo no lo veremos en miembros del canal. Porque aquí lo que hacemos son análisis diarios de regalo. Entonces, bueno. ¿Podemos caer más? Sí. ¿Hasta dónde? Pues más o menos ya lo podéis medir. ¿Vale? No os fijéis en el precio. Fijaros aquí. En la fuerza del mercado al cierre. Y si baja por debajo, imaginaos que pega un latigazo por debajo. A mediodía o por la mañana o lo que sea. Ya podéis comprar porque seguramente al cierre subirá. No es un consejo. Ya sabéis que yo jamás doy consejos. Pero... Yo os digo simplemente lo que a mí me funciona. ¿Veis? Comprar aquí. Comprar aquí. Da igual el precio que esté. ¿Por qué? Porque ¿dónde estaba el precio la última vez que estuvimos aquí? Aquí. ¡Guau! 10.500. 10.600. 10.600. De 10.600 a 56.000. ¿No vale la pena? ¿La espera? La próxima vez que vuelva a subir arriba. Y empieza a mantenerse arriba. Y pega un latigazo. ¿A dónde va a llegar? ¿80 a 100.000? O sea, comprar 56 para vender a 80 o 100 no vale la pena. Y eso si estás jugando en MercadoSpot. Y trade-ins a largo plazo. Entonces, relajar un poco. No pasa absolutamente nada. Son momentos, como puse en la... Estaros atentos a lo que publico muchas veces en Comunidad. Y estaré más activo. ¿Vale? Son momentos para... Momento zen. O de relajación. Vamos a relajarnos. Y vamos a comprar. Vamos a disfrutar de ello. Disfrutemos un poquito. Porque esto es para disfrutar. No es para sufrir. Para sufrir hay otras actividades. Pero esto es de verdad. Es para aprovechar el mercado y disfrutar. No es para estar abriendo la aplicación cada 5 minutos. A ver si ha subido o bajado. Que eso no os preocupe. Que no es si estáis haciendo trading apalancados con un multiplicador. Que sea el multiplicador correcto y que tengáis el respaldo correcto. Eso también lo iremos viendo en miembros del canal. Pero, de verdad, el precio de no tener estrés. De que no te palpite el corazón y se te vuelque. Es que eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y, de verdad, que es bastante más fácil. Bastante más fácil de lo que creéis. Bueno, lo iremos viendo. Y así está Bitcoin. De momento, suscribiros. Suscríbete. Ya que si no estás suscrito, estás perdiendo el tiempo y dinero y categoría. Eso es seguro. Y nos lo vamos a pasar. Además, yo creo que nos lo pasamos bien. No sé. Póremelo. Porque hay gente que me dice. Ay, qué aburrido. Y otra gente. Bueno, pues vale. Pues si soy aburrido. Pues cada vez yo soy así. Así soy. Yo intento explicarlo a la gente. Como digo en el vídeo de presentación. Que he rehecho nuevo en el canal. Imagino que alguno lo habrá visto. Palabras llanas. Palabras para la gente. Explicar las cosas lo más clara posible. Porque yo sé que hay gente que es muy lista. Que es muy técnica. Y que es muy tal. Pero hay otra gente que no es tan lista. No es tan técnica. Y lleva poco tiempo en las criptomonedas. Y es de la gente que nos tenemos que preocupar. Los que sois listos. Y los otro canal. Vale. Si nos gusta este. Y ya está. Podéis ir a algún canal. Que os enseñen. Y que os den cosas. Y que os regalen cosas. Y que tengan tácticas fantásticas. Y que sean muy divertidos. Haciendo las cosas. Y aquí sé que se queden. Pues la gente nueva. Que quiera aprender algo. Bien. Esta línea de tendencia. Donde nos hemos apoyado. Hemos dicho muchas veces. Bueno. Ya lo he dicho varias veces. La línea que es. Yo seguro que ya sé. Que sabéis cuál es. ¿Vale? La histórica. Línea histórica y histérica. Viene desde el principio de los tiempos. Por así decirlo. Porque estamos en Coinbase. Entonces no hay más tiempos. Si estuviéramos aquí. Bueno. Pues podríamos en Bitstamp. Podríamos ver desde el 2011. Pero bueno. No nos interesa. Porque nos interesa este mínimo. Ha sido soporte aquí. Y bueno. Pues resistencia. Y es una línea muy interesante. Que de momento. Nos está sustentando ahí un poquito. Hemos hecho. Y ahora la hemos perdido. Vamos a ver si la recuperamos un poquito. Pero depende del rango horario. ¿Vale? Donde la miremos. Pues podemos ver que. Si la hemos perdido. O no la hemos perdido. ¿Vale? Entonces bueno. Yo sabéis que a mí me gusta cuatro horas. Es. Porque como hago trading a largo plazo. Miro cuatro horas hacia un día y una semana. Y porque hago trading en muy corto plazo. Miro cuatro horas hacia una hora. Ya 15 minutos. 30 minutos. No lo toco. Porque. No quiero que me dé un pasmo. Lo que os he dicho. Quiero dormir tranquilo. Y. Y no me interesa el scalping ya en ese. A ese nivel. Entonces bueno. Vamos. No está mal. De momento. De momento. Parece. Que queremos empezar a llegar a una zona. A ver si pasásemos esta línea de punto rojo. ¿Vale? Parece que queremos llegar a una zona en la que el precio pues pueda estar bastante bien. Y pueda darnos. Un poquito de empuje. Para poder intentar. Vamos a quitar esta línea verde que no vale para nada. Para intentar atacar esa zona que decíamos. De los 58.000. ¿Vale? Esta. Vamos a verlo en otra de las gráficas. Creo que es en esta. Aquí. Aquí teníamos marcado este rectángulo. Que era la zona que teníamos que atacar. Vamos a echarlo hacia la derecha. Porque como no sabemos en qué momento lo vamos a coger. De momento. No tiene muy buena pinta. Pero tampoco tiene mala pinta. Es decir. Está como un poco dudoso todo. ¿Vale? Me gustan dos saltos que ha dado. Las zonas. ¿Vale? Como ha ido trabajando. Veis que. Lo que digo siempre. ¿Vale? Zona roja. Zona amarilla. No habíamos ido a la zona verde. Pero ya hemos llegado a la zona verde. Y la estamos perdiendo. Una vez que perdemos la zona verde. Lo más normal es que empecemos a ir hacia la zona verde. Del lado verde. Es decir. Esta línea verde. Con esta otra línea verde que hay aquí. A la otra no le hagáis mucho caso. Que es una línea de largo plazo. Esta otra que veis. Es esta. Lo que pasa es que vista en una hora. Parece la cosa. Y esta nos marca. ¿Veis? Perfectamente. Aquí bueno. Más o menos vemos los canales. Yo lo dibujo al orden de los dos sitios. Para los que no tenéis el script todavía instalado. Instalado. Lo que es gratis. Es gratis. Este otro lo tendréis gratis. Ya para los miembros del canal también. Y además. Me va a animar a hacer la versión 3.0. Para que tengáis actualización. Que va a flipar. Vais a flipar. Porque vais a tener todas las líneas de tendencia. Gratis. Gratis. En la versión gratis. De TradingView. Es mala. Con un solo indicador. Tener prácticamente todo. Así que vais a tener el de arriba. El de abajo. Y con el volumen. Y ya está. Con tres indicadores. Que es lo que deja la versión gratis. Lo tenéis todo. Pero. Dicho esto. Seguimos. Veis que. En esta línea. Que estamos marcando aquí. Desde aquí. Pon. 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 Se apoyó. Ahora se está apoyando. Y. Si nos fijamos. Vamos a hacer doble clic. Para que sea grande. Veis que ha tocado. Y está rebotando. Entonces puede tocar. Y rebotar. E irse a esta. O a esta. Y volver a bajar. O hacer cualquier guardería por aquí. No lo sé. Lo importante es que suba. Que ahora desde este punto. Le dé por rebotar. Y suba. ¿Puede perderlo? Sí. Y hacer lo que hemos dicho antes. Pero. De momento no tiene mala pinta. ¿Vale? La vela de hoy. ¿Veis? Que la de un día. Esta fue la tremenda. Con una buena mecha. Se está defendiendo. Digamos. ¿Vale? Esta mecha. Es lo que se está defendiendo en la posición. Entonces. Ayer fue de dudas. Hoy. A pesar de haber intentado los bajistas. Tirarlo abajo. Está siendo muy positivo. Y cuanto más arriba cierre. Desde aquí. Más positivo va a ser. Para el día siguiente. Esto no quiere decir. Que no pudiera bajar mañana. Pero. El dibujo. Ya sabéis lo que es. ¿Vale? Y si no. Pues tenéis que empezar a consultar las velas. Este super mega martillo. Y cuanto más arriba sea mejor. ¿Vale? Puede llevarnos a un día muy positivo mañana. Pero vamos a ver cómo es el cierre. Y si es por encima de los 56.770. Que tengo aquí marcados. Mejor. ¿Vale? Pero de momento. Cierre por encima de esta zona. ¿Veis? Que aquí tenemos este. Más o menos en la zona de 55.700. 55.000. Sí. 55.700. 55.900. Este apoyo. Y este apoyo. Que caímos. Y el cierre fue ahí. Caímos y el cierre fue ahí. Todo cierre por encima de esa zona. Es muy bueno. Ahora bien. Ahora tenemos este otro apoyo que hay aquí. Que es por eso que tengo esta línea. ¿Vale? Este apoyo de aquí. Está ahí. Sería ideal. Sería ideal cerrar ahí. Muy cerca de él. Para poder mañana atacarlo. No es una resistencia muy importante. Pero está ahí. ¿Vale? Eso es en diario. Si lo vemos en cuatro horas. Ya sé que tengo mucho lío con mis líneas. Pero veis. Este apoyo que hay aquí. Esta zona de apoyo. ¿Vale? Es la que. Nos ha hecho un poco de resistencia también. Junto con la de 58. Entonces. Es ahora. La que tenemos que vencer. Para ir a atacar. La zona donde hemos marcado el rectángulo. Si llegamos. Si consolidamos. Podríamos en un momento dado. Romper esta línea. Pero me extrañaría. Que la rompiésemos a la primera. ¿Vale? Sería. Algo. Bastante especial. Sería un indicador muy fuerte. De mercado. También. ¿Vale? Y una derrota. Tenemos esta línea de tendencia. Que perdimos. Que es la que hemos perdido. La del triángulo. La que formaba la parte inferior del triángulo. Que hará de resistencia. Entonces. Nos obligará. A ladear otra vez. Quizás apoyarnos aquí. Y. Lo que digo. Termina en esta línea. Que no sé si está muy bien tirada. Porque como. Aquí la tengo en un punto. Aquí la tengo en otro. Un poquito más cercano. Esto es de un ejercicio con. Con. Con alumnos. No. No me hagáis mucho caso. A esta locura de líneas. ¿Vale? Es como la sangre del bitcoin. ¿No? Todas rojas. Me volví loco. Bueno. Nos volvimos locos. Esto es porque marcamos siempre. Y os lo digo. Soportes y resistencias. Semanales. Diarias. De cuatro horas. Y de una hora. Cada una debería de tener su color. Y demás. Lo parece. Bueno. Era un ejercicio ahí en el momento. Y hay que tenerlo. Bien. Dicho esto. Estamos soportándonos bien en la zona de 53. Perfecto. Las compras que se hicieron en esta zona. Que. Por cierto. Aquí. Compras. Compras. Han estado positivas aquí. Si alguien ha hecho la venta que decíamos del 50%. Y ese 50% lo ha vuelto a comprar aquí. Y ha mejorado un poquito su posición por media. Pues fantástico. Si no. Yo personalmente. Yo lo que hago es esperar. Y hasta que no llegue bien entrada a esta zona. Lo que he comprado aquí. La cantidad que compré aquí. Será cuando venda el 50% ahí. Y luego el resto lo dejaré seguramente volar. O ya ver. Ya decidiré en función de cómo se presente el mercado. Porque hay que ver las noticias. Que de momento están siendo muy muy positivas. Y hay que ver un poquito todo. En cuanto a altcoins. Fijaros. Cardano un 1%. Está respondiendo en zona horizontal. Bien. La dominancia del Bitcoin se sigue manteniendo más o menos en su sitio. Lo que decíamos. Zona de soporte. Se vino. Se apoyó. Se apoyó una vez. Está apoyándose otra vez. Pero vamos a verlo en diario. Porque está haciendo una caída. Aquí se ve mejor. Entonces. Ahora tiene que pasar. Ya está pasando a la derecha de la línea de medias. A ver si a partir de aquí sí rebota. Y. Hombre. A mí me gustaría que rebotase despacio. Que no fuera muy muy violenta. Pero. Muchas veces son súper violentas los rebotes. Vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hace. De momento las altcoins parece que gozan de buena salud. A pesar de los pesares. Porque ha caído una interesante. Ethereum contra Bitcoin. Fijaros. Que ya hemos hecho apoyo. Pero ya estamos rompiendo los máximos que hicimos aquí. En cualquier momento podemos seguir. E ir a atacar el siguiente objetivo. Que lo tenemos. Aquí. A ver qué tal. Vamos a ponerla esa en rojo. Vale. Como objetivo. A ver qué tal se comporta. Y en cuanto a altcoins que seguimos. Pues. A A B. Ahí rebotando. Una pena. Porque no ha llegado a la zona de compra. Yo digo. Si llega otra vez aquí. Vuelvo a comprar. Pero no ha caído tanto. Cachis. Pero bueno. Los que estéis a más largo plazo. Tenéis ahí. Chicha. Que la vuelvo a comparar. Y si. Y si. Veis. Opa. Aquí. Ada. Está parecido. Es decir. En la caída. Es recuperación. A A B. Cayo más. Un poquito más inestable. Pero las velas. Son muy similares. Solo que A B. En grande. Bueno. Pues. Cardano las tiene un poquito más chiquininas. Pero son muy similares. Allí. Bajando un seis y pico. Bueno. Sigue corrigiendo. Es normal. Tenía una carga muy grande. A ION. Garando un poquitito. Pero está inestable. Están todas un poquito indecisas. Pero recuperando un poco de las pérdidas. Porque a la mañana. Algunas perdían. Bastante. Bastante más. De lo que pierden ahora. Si queréis algún altcoin. Ya sabéis. Como siempre. Lo ponéis en comentarios. Y se comenta. Y el viernes. Sobre las 21.00. Hicimos ocho y media. Luego uno y media. Vamos a hacer 21. Para hacer una. A ver a qué hora decimos. Al final que nos quedamos. En el canal de. Que tenemos por ahí. En los. No lo digo. Porque es que si no. Ya sabéis que el bot de. De YouTube. Me dice. Tío. ¿Qué pasa? Pues ahí. Estaremos viendo. Un poquito. Qué. Qué podemos hacer con las altcoins. Las que pidáis. Bueno. Iota. Dijimos que. Tenía esta resistencia. Este antiguo. No es una cosa nueva. Vale. Y está. Precisamente. Haciendo lo que tiene que hacer. Consolidar. En. En esta zona. Puede bajar un poquito más. Un poquito menos. Pero. A lo menos. Hacer una. Una buena consolidación. Aquí. De tal forma. Que. Relaje un poquito. El RSI. Para que. En el siguiente impulso. Pueda. Ir. Al siguiente objetivo. Que ya lo teníamos. Marcados. Que es. Esta zona de soporte. Que fue soporte. En su momento. Que ahora es una resistencia. Que será importante. Entonces. Tiene que coger bastante gas. Por encima. De. Esta zona. Si la aguanta bien. Y sale un poquito. Hacia arriba. Y cae. Será una zona de compra. Clarísima. Pero primero. Tiene que. Ir hacia arriba. Mana. Un 6 y pico. Muy bien. Mana. Sigue. Sigue a lo suyo. Sigue a lo suyo. Está haciendo una banderita ahí. Muy. Muy. Muy interesante. Metal había subido el otro día bastante también. Pero. Es que. Claro. Es normal que corrija. Papara papá. Neo. Un poquito para abajo. Así. Cosas interesantes. Que podamos ver. Ah. Quería ver Zilita. Que. La había estado viendo. Un 4 y pico. Recuperando. Es que a la mañana. Está un poquito baja. Y luego ha empezado a recuperar. Muy bien. Por la zona que teníamos marcada. De esta resistencia. Que ahora tiene ese soporte. Justo se apoyó. Ha venido a buscarlo. Y ha salido enseguida. El disparado. Es zona de compra. Clarísima. Vamos. Para mí lo es. Y si baja más. Más todavía. No tiene más. Y bueno. Zen. Buena recuperación. Sí señor. Poco más. O sea. El resto. Lo que queráis. Lo pedís. Porque. No voy a. Haceros un vídeo. Súper aburrido. De tres horas. Y yo me desgasto. Vosotros os aburrís. Viendo altcoins. Pedid las altcoins. Que queráis. Y yo encantado. Las miraré. Pero. Ver altcoins por ver. Es una tontería. Waves. Está en este canal. Que ahora mismo. Hizo aquí. Y ahora está otra vez dentro. En el momento que sea capaz de pasar esto otra vez para arriba. Se irá por los máximos. Mientras tanto. Cada vez que caiga a esta línea. Y un poquito más abajo inclusive. Que podría caer. Es zona de compra. No hay más. Comprar. Y vender. Comprar. Vender. Comprar. Mientras no salga de aquí. Canal lateral. Aprovecharlo. Bien. Pues. No digo más. Espero que el vídeo os haya gustado. Compartirlo. Darle un like. Suscribiros. Y como digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe.